Bueno, yo quiero, lógicamente, agradecer a ambas asociaciones, a Andrés y a Cediza, la solidaridad que están teniendo con la isla de La Palma. Esto va más allá de las cantidades, si son más o menos, lo realmente que tenemos que poner en valor es precisamente el sentirlo cerca también en un problema que estamos sufriendo en la isla de La Palma y sobre todo para lo que va dirigido, la salud mental, el derivado, la consecuencia que nos está quedando de todo lo que ha sucedido. La muestra más de la solidaridad de todo el pueblo español, la que hemos sentido y, bueno, pues el hecho de tener la posibilidad de recibir esta atención por parte de ambas asociaciones nos hace sentir, pues lógicamente, orgullosos de la sociedad a la que pertenecemos. Gracias.